Uno no sabe por dónde empezar para sumarse al sueño que tienen ustedes, que están cumpliendo. Lo primero es preguntarnos cómo fue que nació la idea de unir, o de hacer este desafío de Ushuaia a Alaska, pero a bordo de un hermoso Renault 4S 1984. Bueno, sí, como decías, es un poco difícil porque nosotros, bueno, ya arrancó todo desde que nos conocimos, nos conocimos viajando, y siempre, bueno, con el plan de en algún momento hacer algún viaje largo, digamos. No importaba mucho, yo antes había hecho un curso de timonel y se me había ocurrido en algún momento hacerlo en velero, obviamente no usaba Alaska, pero sí algún viaje largo, y, bueno, después cuando conocí con Lisa, ya teníamos un perro, Rocky, y, bueno, obviamente el tema del velero no le caía muy bien, entonces decidimos hacerlo en un vehículo. Y después, bueno, el tema de Ushuaia a Alaska fue porque, bueno, es una de las rutas más largas del mundo, parte desde Argentina, que es mi país, entonces también un poco el hecho de recorrer a Argentina y conocer un poco más de, bueno, de la tierra de uno, y, bueno, después ir hasta lo más lejos que se puede ir por tierra, que es, obviamente, Alaska. Después, bueno, el Renault 4 nace por, bueno, conseguir el auto más económico posible y que en el caso de romperse o que le pasara algo sea fácil de reparar y, bueno, un poquito que tuviera su estilo también, ¿no? Los dos somos fotógrafos y poder ir haciendo fotos con el auto, que nos gusta un montón, también estaba bueno, por eso, que no sé si llega a ser un clásico el Renault 4, pero sí que nos pareció súper simpático y que por ahí pegaba bien en las fotos y eso, y, bueno, como que reunía muchas condiciones, ¿no? El tema de eso que te comentaba al principio, de lo que es la parte mecánica, que es relativamente sencillo y, bueno, que es un auto popular, entonces a la hora de conseguir repuestos iba a ser más fácil. Y económico, en el sentido económico, digamos, accesible, no es como uno lo cura, que no pagas. Claro, también habíamos pensado, digamos. Claro. Obviamente el Renault 4 no tiene mucho lugar y ya para nosotros dos con un perro, que es como salimos del viaje, ya se hacía, digamos, una aventura y sí, un desafío bastante grande. Claro. Pero obviamente en un principio pensamos hacerlo en un vehículo quizás un poquito más amplio, más cómodo, para un viaje tan largo, pero bueno, lo que era la parte económica, nos descantamos por decirlo, pero bueno, vamos un poquito más al desafío y, bueno, en un vehículo más chico. Bauti y Lisa, ¿lo encontraron impecable a ese auto por lo que se ve o lo tuvieron que trabajar mucho? No, de hecho somos los terceros dueños, así que antes estaba siempre bien cuidado y solo tenía dos dueños antes de nosotros. Ah, buenísimo. Y entonces lo agarramos, antes estaba en la provincia de Buenos Aires, cerca de Buenos Aires y no al lado de la costa, así que era súper entero el auto y no, no lo hicimos mucho. Antes de salir sí hicimos el motor y algunos, para que sabemos qué tiene adentro, digamos, cuando ya que no es un viaje cortito, sino es bastante largo y que eso sería lo peor si ya, no sé, caes en algún lado donde no conoces a nadie y ya tendrías que hacer el motor. Así que el motor hicimos y algunas cosas como las cajas que se ven en las fotos, de arriba del techo y la caja trasera, eso agarra y dejamos de hacer nosotros. Claro. Bauti, ¿por qué se llama Simbali, la expedición, el desafío, el sueño? Cuéntenme. Bueno, un poco como te decíamos, el viaje es de Ushuaia a Alaska, pero bueno, en realidad, en realidad el viaje parte desde Margarita, digamos, y el final sería en Austria, o sea que el final de nuestro viaje sería unir nuestras familias con el viaje. Ah, de casa a casa, claro. Claro, en realidad vamos volviendo a casa, digamos. Claro, no te queda de paso Alaska ni Ushuaia, pero bueno. Pero bueno, ya que estamos... Claro. Y bueno, ya que estamos, las familias involucradas, ¿no? También pensamos que un nombre en español o en alemán, ya que, bueno, obviamente en Austria se habla alemán, iba a ser medio complejo para las otras familias, digamos, de pronunciar, y queríamos que tuviera un nombre el proyecto, ¿no? O sea, que no llevaran nuestros nombres in situ, pero que estuvieran ahí en algún lado. Y bueno, yo me acordé que cuando era muy chico, en mi casa no teníamos teléfono y teníamos una radio, como las que usaban antes, los remises, digamos, y con eso nos comunicábamos. Mi viejo tenía en un Citroën y después en un Renault 12 tenía una radio y en mi casa teníamos otra y con eso nos comunicábamos. Yo tenía tres o cuatro años y en esas radios, bueno, uno usa un nombre de fantasía y el mío era el del Rey León, digamos. Era la primera película que yo había visto y me había gustado. Entonces, bueno, yo me nombraba así. Y el nombrecito del Rey León es Simba. Simba, claro. Entonces nos acordamos y dijimos, ah, bueno, ¿qué te parece si ponemos Simbali? Porque le haríamos el Lee de Lisa y estaba va de bautista y a la vez tenía una connotación conmigo, digamos, no sé, y bautizamos al auto Simba y así salió un poco el nombre, digamos, del viaje. Así que partí un poquito de ahí. Claro. Lisa, bueno, nos contaba Bauti que se conocieron viajando, pero ¿cómo es que vos terminás enamorada de este hombre, subida a este auto recorriendo nuestra Patagonia? Bueno, buena pregunta. No, de hecho, bueno, nos conocimos ambos viajando en Barcelona, de hecho, en España. Y yo me acuerdo bien, como que tenía como unos días, me dieron de vacaciones, de trabajo, y yo dije, bueno, ¿a dónde voy? Y fue como dos días antes de que yo me fui después. Y fue como que elegí, había un vuelo super parato hasta Barcelona. Y yo dije, bueno, voy a Barcelona. Y dos días después ya encontré a Bauti ahí, digamos, y después fue como que nos llevamos re bien. Y después yo lo invité para Austria, que conozca a Austria. Y vino a Austria él y ahí vivimos después, vivimos tres años y medio. Y, de hecho, estuvimos a punto de, viste, que cuando ya estás instalado en algún lado y ya estás pensando en qué hacemos, vamos a seguir pagando el alquiler de un apartamento, o qué vamos a hacer con el futuro. Y ya estuvimos en ese punto que decimos, no, vamos a construir algo chiquitito, una casita o algo. Y nos fuimos al banco a hablar por el crédito y dijimos, después de esa cita, dijimos, no, pará, ¿qué pasó con nuestro sueño? ¿Qué pasó con ese sueño que dijimos que querremos recorrer el mundo un poco juntos? Y dijimos, no, tenemos que hacerlo ahora, porque ahora es el tiempo. Y, bueno, y después nos fijamos dónde vamos a hacer ese viaje. Y nos parecía re bien esa idea de la ruta o del camino más largo en tierra, digamos, que es, bueno, Ushuaia hasta Alaska. Y antes de Bauti quería, antes de salir hacia el norte, él quería ver más o conocer su país más, digamos, argentino. Y yo, obviamente, también me encanta Argentina. Y entonces dijimos, bueno, vamos antes a Tur y conocemos Argentina bien. Y después salimos para los otros países que están entre medio, digo. Así que, sí, así es, como la pasión de la fotografía y de viajar nos unió, digamos, o uno. Exactamente. Le quiero pedir a la audiencia que ingresen al canal de YouTube de ella y de él, Simbali Expedition. Así se llama el canal de YouTube que tienen ellos de Ushuaia, Alaska, Simbali Expedition. Que se suscriban, que vean los videos que tienen. Y ya que estamos ahí, Lisa, en el canal de YouTube, estuve mirando algunas cosas que generalmente son de 5. 5 minutos, 5 minutos de auto a camper, que no puede faltar en el R4. Todo es así como de a 5 cosas. Y por allí también vi las 5 características de Bauti. ¿Puede ser? Sí. ¿Y cuáles son esas 5 características de él? Bueno, tengo que decir lo mismo, porque hay un montón, de hecho, pero ahí... No, las que elijas a esta hora, con este frío. Porque hoy justo nos peleamos, así que son otros. Bueno, entonces vamos a conocer la otra cara de Bauti. No, pero 5 características de Bauti. Bueno, su pasión de viajar, como ya dijimos, y eso siempre a mí, él me contó varias veces ya que a él en el pasado le gustó muchas veces no admirar esos dibujos que hay en la tele, ¿viste? A él siempre le encantó ese National Geographic, como esos documentales como que del planeta y de nuestro mundo. De la naturaleza, claro. Y bueno, y así ya desde chiquitito, él fue así, digamos. A él le encantó la naturaleza a saber y él de hecho se acuerda mucho más de esas cosas que yo. Yo tengo una memoria más o menos, pero siempre cuando estamos en algún lado, a él le encanta de verdad como entender qué pasa ahí en ese lugar. Entonces, bueno, eso. Después otra cosa será que es un gran fotógrafo. Así es. A él le encanta la fotografía y a nosotros nos encanta juntos cuando, por ejemplo, de vez en cuando ya sacamos fotos en casamientos o, bueno, en eventos, digamos, eso es re lindo y creo que trabajamos re bien juntos en esa zona, digamos, de la fotografía. A él le encanta, como ya ha dicho también, el velero, le encantan las actividades en el agua y creo que cuando, como él ha dicho, cuando no hubiéramos tenido ningún perro ya en el momento cuando nació el viaje, creo que ahora no estaríamos arriba del R4, sino arriba del velero. Pero bueno, él es más amante del agua, yo soy más amante de las montañas y estamos ahí peleando un poco que nos guste más. Claro. Bueno, te pido que te corras un poquitito, Lisa, porque le voy a preguntar a Bauti cuáles son las cinco características de ella, de la austríaca. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, ella también, una de sus cualidades es hablar varios idiomas, así que, bueno, ya nos conocimos, de hecho, hablando español, lo cual, bueno, para mí también hizo que aprender alemán fuera un poquito más largo, porque, bueno, entre nosotros, por más que yo hubiese estado viviendo allá, en casa, digamos, nos comunicábamos en español, porque, bueno, obviamente ella tenía un buen nivel de español, así que, bueno, una de sus características es, bueno, obviamente los idiomas. También le encanta viajar, obviamente ella ya viajó muchísimo más antes que nos conociéramos, ese, digamos, de viaje fugaz a Barcelona, para ella fue como, va, me voy acá un fin de semana, digamos, acá a la vuelta. Pero, bueno, antes de eso hizo viajes sola, también, ya conoció Argentina, antes que nos conociéramos nosotros, ella ya había estado unos meses acá en Argentina, trabajando para una especie de, una rama de la embajada de Austria, no para la embajada directamente, pero sí para las relaciones comerciales de Austria acá en Argentina, así que, bueno, ella estuvo unos meses en Argentina trabajando, y ahí perfeccionando su español, así que ya cuando nos conocimos ya tenía ese acento un poco argentino. Obviamente conmigo se fue acentuando un poco más, pero ya cuando nos conocimos era un poco raro eso que ya, algunas maneras de pronunciar, algunas palabras, eran súper argentinas y era, qué raro, ¿no?, porque encontrarte a alguien de otro país que aprende español y que lo haga con acento argentino es medio extraño. Pero yo estuve viendo los videos del canal de YouTube de ustedes, le reitero a la audiencia que los busquen y se suscriban como Simbali, y yo veía ahí giros expresivos, formas de decir, muy, muy argentinas, por allí, muy bonaerenses, y ella con toda soltura diciéndolas, eso me llamó muchísimo la atención. Bueno, ahora hace un año ya que estamos en la Patagonia, o en Argentina, y bueno, acá se ha podido levantar. Va corriendo más todavía. Claro, bueno, acá en la Patagonia va a tener que incorporar algunos términos que son muy de la zona nuestra, por allí relacionados con lenguaje chileno, algunos giros idiomáticos que vas a ver, que vas a ir incorporando. Bueno, Bauti, Lisa, acomodaron este 4S en 1984, poniéndole algunos lugares, una caja atrás, contanos, porque además hay una carpa arriba de este 4S. Sí, así es. Renault 4 es chiquito, pero bueno, se las rebusca para cumplir con todo lo que uno necesita a la hora de viajar por tanto tiempo. Claro. Obviamente nunca estaba planeado este tiempo, nunca teníamos planeado pasar una pandemia en el medio, pero bueno, en el caso de que suceda, en definitiva estábamos preparados para pasar mucho tiempo, así que, bueno, contamos con una carpa de techo, que es algo por ahí, una cosa que suele llamar bastante la atención, y bueno, ahí es donde dormimos, nosotros por lo menos, no los perros. Claro. Pero a la vez construimos unas cajas de madera para organizar un poco nuestras cosas y para hacer un poco de transformar en el baúl trasero, para aquellos que conozcan el Renault 4 verán que tiene un portón que se levanta trasero, y ahí es donde nosotros armamos nuestra cocina, y bueno, esas cajas de madera nos ayudan también a organizar un poco lo que es, separar un poco la comida de nuestra ropa, de las cosas de fotografía y que no vaya todo en bolsos, digamos, como cuando uno se va de vacaciones. Entonces nosotros le retiramos el banco trasero y en todo ese lugar, en el baúl y en el espacio donde irían pasajeros atrás, van esas cajas de madera donde, bueno, nosotros organizamos todas nuestras cosas. Sobre las cajas de madera también dejamos un espacio por, en el momento de que por alguna razón no podamos abrir la carpa, podamos dormir dentro del Renault 4. Claro. Así que, bueno, en la Patagonia, por cuestiones del viento, nos ha pasado dormir unas cuantas veces. Lisa, por eso acuerda más bien la cantidad de veces que hemos... Como 15 o 20 veces. Sí, 15 o 20 noches hemos dormido dentro del Renault 4. Obviamente no es la experiencia más apacible que uno puede tener. No, claro. Pero nos deja dormir y, bueno, cuando ves el viento, bueno, obviamente la mayoría de la gente que nos está escuchando es de la Patagonia, así que no le vamos a contar de qué se trata. Pero, bueno, en la carpa de techo no le pasa nada, pero se mueve y, bueno, a veces asusta un poco y muchas veces estamos acampando en zonas donde no hay señal, no podemos ver el pronóstico y no sabemos si el viento que por ahí hace un pico a la hora que nos vamos a dormir, ese va a ser el pico o a la madrugada se levanta más, entonces por un lado. Claro, tampoco conocemos los lugares así que sabemos exactamente de dónde viene el viento, si giro normalmente o no y eso. Claro. Así que normalmente después, antes te sufríe, pero no sé, después también adentro, aunque sea, bueno, sufrimos en otra manera. Y se duerme relativamente bien es un poco complicado por ahí entrar y salir. Una vez que estás en lugar, dormís, ningún problema. Claro, claro. Y hacerse lugar también con los cachorros que están por allí, que dan calorcito. En una noche fría, con los perritos ahí al lado, está precioso. Lisa, ¿encontraste algo parecido a tu país, a Austria, en nuestra Patagonia? Sí, bastante. De hecho, más que nada ahora en esa región donde estamos ahora, digamos, más abajo no tanto, pero ahora ese lugar, esa zona de los lagos son bastante parecidos, digamos, de los Alpes. Y porque nosotros en Austria tenemos también muchos lagos, no tan grandes y no tan profundos, pero también muchos lagos, con montañas ahí al lado. Y, bueno, ese paisaje es bastante parecido como acá. Por eso me siento bastante en casa, digamos, acá. Claro, totalmente. Bueno, lo que pasa es que en Europa hacer esta cantidad de kilómetros habrías pasado ya por varios países, ¿no? Sí, eso es siempre súper chistoso cuando estamos en contacto con mis papás o con mi familia y decimos, oye, solo nos fuimos, no sé, no, no, 300 kilómetros. Y eso es, bueno, para Austria, cuando vas de un punto al otro cruzas, no sé, 700 kilómetros o 800, pero después ya está, ya estás en otro país. Claro. Y para allá siempre es como que, o a mí también, eso es una de esas cosas que me sorprende y que me encanta de Argentina, es esa dimensión, ¿no? Como que estás mirando y no ves nada, ni una loma en el horizonte, nada. Y eso es algo que no hay allá. Siempre, después de unos kilómetros, hay una lomita, por lo menos, o una montaña. Algo hay, algo ves siempre. Y eso es una cosa que es impresionante y me fascina y es muy lindo algo así que no hay allá. Lisa, pero además impacta en la Patagonia llegar a algunos lugares donde uno tiene la sensación de que es el primer ser humano que está allí. Sí, y también esa es una cosa que me encanta cuando estamos en algún, o a nosotros todos, digamos, nos encanta más, nos encantan más esos lugares cuando de verdad estás solo, no, a la regla con miles de otros turistas o personas, digamos. Nos encantan. También son buenos para ver esos lugares como el Perrito Moreno y esas, ¿viste? Esas son también súper importantes para, o importantes, pero súper hermosos y re lindos para ver y conocer, pero si después llegas a un lugar en el medio de la nada, donde no hay nada, 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 y estás sentado ahí y piensas, wow, como eso también existe y para mí, por ejemplo, eso es súper impresionante porque yo no lo conocía antes y te sientes como, sí, como, como... Tienes una conexión con el, no sé, con la gente del pasado, como los Tedueches o los Mapuches, quizás de la región, y empezás a pensar y te pierdes totalmente, pero eso es una cosa re linda. Y obviamente cuando pasas por... Nosotros no nos fuimos a la Cueva de los Manos, pero nos pasamos por el Cerro de los Indios en Lago... ¿En los antiguos? ¿Lago Posadas? Sí. Ah. En Lago Posadas y ahí después, no, es increíble ese momento y a ver y a estar ahí en un lugar así, es súper, súper contento. Es impactante. Eh, Bauti, bueno, vos con tu dron y con el talento para la fotografía, te has dado una panzada haciendo imágenes de lugares, de animales, de situaciones en la Patagonia por lo que veo. Sí, la verdad que hemos disfrutado bastante, obviamente con el dron y el viento no son buenos amigos, entonces muchas veces, por ciertos lugares no pudimos filmar por el viento, la verdad, nos hacía imposible y era, bueno, bastante riesgoso, así que, bueno, muchas veces el viento de la Patagonia no quiso que pudiéramos mostrar esas imágenes, así que, bueno, siempre se terminan quedando algunos secretos o algunas imágenes que, bueno, que a veces está bueno, separarse un poco, nosotros que somos ahí locos de la foto y eso también nos gusta mucho, a veces separarnos de esa distracción y tener ese momento, bueno, único con la naturaleza, con el paisaje o con la gente del lugar sin estar por ahí con la cámara en el medio y eso, así que la verdad que en un principio filmamos y grabamos mucho menos de lo que hubiésemos querido o lo que el paisaje ameritaba porque queríamos disfrutar esos primeros kilómetros para nosotros también. Claro, porque uno tiene esa, digamos, ese envión de querer registrar absolutamente todo lo que uno va sintiendo, por donde va transitando y está bueno esto de tener clara la meta, el objetivo, pero también disfrutar el momento, disfrutar el mientras tanto y disfrutar el viaje, ¿no? Sí, y sacar las fotos con la mente. Claro, y que es esa que es absolutamente personal y tuya. Sí. Sí, así que, qué sé yo, a veces obviamente es difícil porque estamos, bueno, más siendo fotógrafos en la era de Instagram y de la foto y de las stories y todas esas cosas, a veces, bueno, es difícil salir un poco de ese ritmo y, bueno, y por ahí ponerse a ver el amanecer o el atardecer o solamente las estrellas y, bueno, y salir un poco de la cuestión de la fotografía o de las redes sociales, pero, bueno, la verdad que se disfruta mucho y esos momentos que, bueno, son invaluables, ¿no? La verdad que, como decís, tuvimos la chance de ver muchísima fauna, muchísimos paisajes espectaculares. Yo conocía bastantes lugares, especialmente de la costa, me gusta mucho la parte del desierto, de la Ruta 3, que por ahí hay gente que no, bueno, yo soy de esos locos que sí, que les gusta y sí, todavía encontramos muchos lugares que yo no conocía también y, bueno, la verdad que lo hemos disfrutado un montón y más allá de todo eso, la gente que hemos conocido, otros viajeros, gente del lugar, el Renault 4 que por ahí, obviamente nosotros cuando salimos la intención del auto era una cuestión económica y un poco que se vea más o menos simpático para nosotros poder ver en algunas postales y, bueno, y amortizar un poco los gastos del viaje. Bueno, conocimos después que el auto era tan, tan popular que se nos acercaba muchísima gente a contar las historias del Renault 4 que habían aprendido a manejar en Renault 4. Se te van a largar a llorar. No, no, hay gente que le impacta ver ese auto, le trae todo el recuerdo de la familia, te lo puedo asegurar. Sí, eso no sabíamos antes, pero no sé, ahora nos encanta que siempre cuando vamos con el auto después la gente te saluda, te está sonriendo y ese auto tiene un, sí, como vos dijiste, un impacto a la gente que es increíble y que eso abre las puertas y por eso siempre decimos no somos solo nosotros dos con los dos perros, sino el auto también es un, es parte del equipo o casi el, 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 el equipo o la parte más importante, digamos, del equipo. Totalmente, totalmente. Sí, nos encanta. Bueno, como yo decía al principio en nuestro programa nos hemos subido a un FIA 600 que fueron hasta Alaska, a un Torino, a una estanciera, bueno, a combis, a motos, lo acompañamos a Kuki Chegaray Davis caminando, realmente nos apasiona mucho sobre todo esta parte del mientras tanto, del viaje, no tanto de llegar, por supuesto también, la alegría de llegar a casa allá en Austria, los vamos a ir a buscar allá, por supuesto, pero sobre todo lo que es esta parte del viaje, ¿no? Sí, eso es lo que decimos nosotros siempre, el viaje no se trata de Alaska, digamos, sí, en un lado sí, pero al otro lado no, porque se trata de todo lo que está entre medio. Claro. Y toda la gente que conoces, todos los lugares increíbles, más que nada, más el, la gente de hecho, porque la gente es la, lo que lo hace inolvidable al final, y eso es una cosa que a nosotros nos encanta, como nos han recibo, la, la, como nos ha recibo la gente hasta ahora, y, y bueno, y estamos re, ya antiosos para volver a la ruta de vuelta. Y claro, Bauti, vamos a recordarle a la audiencia cómo le podemos dar una mano a ustedes, a este viaje, a través de las redes, del canal de YouTube. Sí, bueno, por ahora con suscribirse y con seguirnos, y bueno, con mandarnos mensajes de aliento, este, nos van a estar ayudando muchísimo con el canal de YouTube, a los que ellos que se están suscribiendo, o los que nos estén buscando ahora, verán que hemos empezado hace poquito, hemos aprovechado el tiempo de la cuarentena para ponernos un poco al día, cosa que, que bueno, que no podíamos hacer en la ruta tanto, y eso como te decía antes, estábamos dándole un poquito de, de descanso a esa parte, por ahí juntando un poco de material, sí, pero no dedicándole tanto tiempo, y bueno, disfrutando un poco, acomodándonos al viaje también, porque bueno, es también un cambio de vida, más allá de que, por ejemplo, en Austria nos, nos fuimos en un verano, antes de salir, el verano anterior, antes de empezar el viaje, trabajando y todo, nos fuimos a vivir a una van que, que tenemos allá, y para practicar un poco esto de vivir todo el tiempo en un auto, y entonces, bueno, nada, más allá que nos estábamos un poco acostumbrando, pasar al Renault 4 era todavía más chico, entonces bueno, todo lo que era redes sociales y eso, les fuimos dando, no tanto el tiempo que hubiésemos querido, y bueno, el plan a largo plazo es por ahí, ir susceptándonos un poquito con, con todo eso, pero bueno, por eso es que ahora necesitamos un poco del apoyo de todos ahí, que todos los que se quieran sumar y ser parte de este sueño, son todos bienvenidos, y ahí nos van a poder ayudar, y bueno, van a poder ser parte también de otros proyectos que vamos a seguir haciendo durante el viaje, para poder ir sustentando, y bueno, a partir de ahí se van a poder ir enterando de, de esas cositas, ¿no? Así que bueno, nos pueden buscar obviamente en Facebook, Instagram, YouTube, y todas esas cosas. Simbali con B larga. Bueno, imaginate la cantidad, no, la cantidad de mensajes que hay acá es impresionante, va a utilizar, desde Miramar, Mavi Barba, desde General Roca, Santiago Iturbe, desde Puerto San Julián, Sandra Beretervide, desde Caleta Olivia, Germán Estúesel, Germán Estúesel estuvo con ustedes en Madryn, allí los conoció y me pasó el dato. Germán Estúesel, desde Caleta Olivia, Analia Pérez, abrazo, abrazo gigante desde Chubut, Comodoro Rivadavia, Caleta Córdoba, lugar de pescadores. Acá dice Germán, exactamente, nos conocimos en Madryn, en el verano y luego en marzo, cuando pasé por Tres Lagos, vi la calco de Simbali en la estación de servicio y ya habían pasado. Bueno, muchísima gente que los saludaron. Sí, me acuerdo de Germán, así que le mandamos un abrazo. Germán. Ahí, nos conocimos en la costa de Puerto Madryn. Germán recorrió las Islas Malvinas en bicicleta. Sí, sí, me acuerdo que nos ha contado ahí el día que nos conocimos. Totalmente. Sus aventuras en bici, bueno, así que le mandamos un abrazo grande. Bauti, Lisa, nosotros tres más los dos perros, somos muchos en el 4S, me voy a volver. Me vuelvo de Lago Puelo a Neuquén, los dejo allí y nos vamos a volver a encontrar a lo largo de este sueño hasta que lleguen a casa allí en Austria. Dale. 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 Queríamos mandar un último saludo a Pablo de La Vida Es Otra Cosa. Estuve charlando con vos, él tiene un Siam Vitela y ahora está internado, así que le mandamos un abrazo y una pronta recuperación. Totalmente. Y nos está escuchando ahora, así que. ¿En serio? Mucha fuerza para él, sí, sí. Ah, mirá vos, claro, ellos también, sí, sí, en una rural Siam, una Siam Treveller. Espectacular. Hermosa. Un abrazo grande, entonces, también para Pablo, claro. Así es. Bueno, me vuelvo. La verdad, no entramos en el 4S y yo tengo que seguir con mi programa. La verdad que me quedaría charlando con ustedes toda la noche, pero es hasta pronto. Claro que sí. Y bueno, obviamente, más allá de que vos ahora tenés que seguir con tu programa, todos aquellos que quieran de verdad sumarse, son todos bienvenidos. Y bueno, también aprovechamos este espacio para agradecer a toda esa gente que nos ha cruzado en el camino, que nos da una palabra de aliento, que nos ha contado esas historias con el auto, que bueno, para nosotros es eso también. El viaje no es tanto el dónde, sino es el con quién. Así que toda esa gente que es parte del viaje, que obviamente una vez que, cuando uno sale, no está en los planes conocer a esa gente porque todavía no la conocés y es realmente esa linda sorpresa que te da y no tiene un valor. Y bueno, obviamente en los viajes uno aprende eso, ¿no? Que siempre ahí afuera estás lleno de gente que te recibe y que te hace, nada, la vida mucho más linda. Y bueno, un poco el mensaje es ese para nosotros y para todos aquellos que nos están escuchando. Que bueno, que les mandamos un abrazo grande tanto a aquellos que conocimos como a aquellos que vamos a conocer. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande a todos. Lisa Bauti, un abrazo grande. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritorio y periodista Sergio Sarachu.